saludo mi gente de lisbay mobiliaria hoy estoy aquí en residencial doña estel tengo este solar de esquina para mostrarle un solar bien bueno hacerle iniciosamente en esta empalizada recoge toda esta area en esta parte hacia acá un solar de 210 metros como pueden observar este esquina tiene dos daños se pone todo esto hasta llegar a esta otra empalizada se haría aproximadamente hasta aquí solar de 210 metros aquí en residencial doña estel puede apartarlo mi gente hasta con 20 mil pesos completar su inicial con facilidades y si desea financiamiento de 1 hasta 10 años por la misma constructora si te interesa esta esquina favor de contratarme al 829 662 8843 829 662 8843 esperanza castro de lisbay mobiliaria